Bueno, vamos a seguir con el estudio de la fisiología respiratoria. Ahora vámonos con el tema de ventilación, ya después de ver una introducción y los volúmenes pulmonares. La frecuencia respiratoria, recordemos que es la cantidad de veces que ventilamos en cierta cantidad de tiempo. Puede ser en un minuto, en una hora, en un día, en un año, pero es este el concepto básico. Ahora, si medimos esto como un volumen de aire que entra y sale en los pulmones por unidad de tiempo, estamos obteniendo algo parecido al gasto cardíaco, pero aquí sería como un gasto respiratorio. En neumología no les gustó este término, así que decidieron poner el término de ventilación minuto o ventilación alveolar. Entonces la ventilación minuto es el volumen corriente, es decir, más o menos, recuerden el volumen que se inspira y expira en una respiración normal, también llamado volumen tidal, esto por respiraciones sobre minuto, para así obtener más o menos el gasto pulmonar que le llaman aquí, recordemos, ventilación minuto, no se les olvide. Y la ventilación alveolar es la ventilación minuto corregida por el espacio muerto fisiológico. Recuerden que les dije que era importante comprender todo lo de los volúmenes y espacios muertos, pues aquí lo ven. La ventilación alveolar entonces es igual al volumen corriente menos el espacio muerto por las respiraciones sobre minuto. De acuerdo, ahora la ecuación de la ventilación alveolar, la relación fundamental de la fisiología respiratoria y seguramente su ecuación más importante, ya que recordemos que los pulmones pues tienen gas y necesitan ecuaciones para entender el funcionamiento de estos, va a ser esta, la ecuación de la ventilación alveolar. Que nos va a decir que la ventilación alveolar es igual a la tasa de producción de CO2 por una constante que es 863 sobre la presión alveolar de CO2. La presión alveolar de CO2 va a ser igual al volumen, bueno la tasa de producción de CO2 por la constante sobre la ventilación alveolar. Y esta ecuación de abajo que ven es la ecuación de la ventilación alveolar. De acuerdo, la PCO2 alveolar o arterial como función de la ventilación alveolar. En esta gráfica se describe la ecuación de ventilación alveolar. Cuando la producción de CO2 pasa de 200 a 400, la ventilación alveolar también debe ser el doble para mantener la presión alveolar de CO2 y la presión arterial de CO2 en 40 milímetros de mercurio. Vemos la curva morada que es en el eje de las abscisas tenemos ventilación alveolar y en el eje de las ordenadas la PACO2. Y vemos como para que se mantenga la PACO2 deben aumentar o disminuir las ventilaciones dependiendo de los requerimientos. Entonces esto nos indica que el sistema pulmonar es un sistema dinámico que debe mantener las mismas presiones alveolares o arteriales solamente variando la ventilación alveolar. De acuerdo, ahora la ecuación de gas alveolar. Nos explica esta ecuación la dependencia de la PCO2 alveolar respecto a la ventilación alveolar. Y esto se utiliza para predecir la presión de oxígeno alveolar basados en la presión alveolar de CO2. Y esto es igual a que la PACO2 es igual a la presión inspiratoria de oxígeno menos la presión alveolar de CO2 sobre la resistencia. La ecuación nos ayuda a obtener la presión arterial de oxígeno. De acuerdo, esta presión arterial de oxígeno es la que el médico utiliza para saber si su paciente está oxigenando bien o no está oxigenando bien. De acuerdo, ahora en esta gráfica les presento la PCO2 como una función de PO2 explicando la ecuación anterior. La relación se describe por la ecuación del gas alveolar que les acabo de decir. Las variaciones de la PO2 entre el aire inspirado y la sangre venosa mezclada son mucho mayores que las variaciones de PCO2. Vemos que si la PO2 aumenta, la PCO2 en un momento hay una meseta, pero en un momento llega a caer. Es decir, cuando la fracción inspiratoria de oxígeno es cuando hay obviamente una presión de oxígeno mayor. De acuerdo, y es por esto que se explica el intercambio gaseoso. Ahora, volúmenes inspiratorios forzados. Recordemos que la capacidad vital es el volumen que se puede expirar después de una inspiración forzada. La capacidad vital forzada, que es el FBC de la famosa espirometría, es el volumen total de aire que se puede expirar de forma forzada después de una inspiración máxima. El volumen de aire que se puede expirar de forma forzada en el primer segundo es el volumen expiratorio máximo en un segundo, que es el FF1, también utilizado en la espirometría. Y así se puede obtener FF2, FF3, etc. En enfermedad obstructiva, el FF1 o BEMS en español va a estar disminuido y el FBC o CBF en español puede estar un poco menos disminuido. Y en enfermedad restrictiva, los dos van a estar bajos, pero el FBC va a estar mucho más disminuido, ¿de acuerdo? Ahora, la mecánica de la ventilación. Los músculos inspiratorios, como por ejemplo el diafragma, que es el más importante, explica que cuando el diafragma se contrae, el contenido abdominal es empujado hacia abajo por un aumento en la presión torácica y hay aumento del volumen intratorácico con disminución de la P. Me equivoqué aquí, perdón. Hay un aumento de volumen, pero una disminución de la presión. E inicia el flujo de aire hacia los pulmones. En el ejercicio se utilizan músculos accesorios, por ejemplo los intercostales externos, y en reposo no. La expiración, como recordemos, es un proceso pasivo, en donde normalmente el aire se extrae a los pulmones por gradiente de presión inversa entre pulmones y atmósfera. Los músculos pueden ayudar para el proceso respiratorio, sin embargo esto solamente generalmente es en el ejercicio o en un proceso patológico. Por ejemplo, músculos abdominales o intercostales internos. Aquí vemos los músculos respiratorios que habrán visto en anatomía, esternocleidomastroideo, trapecio escaleno, intercostal externo, paresternal, intercostal, intercostal interno, el recto abdominal, el oblico externo, oblico interno y el transverso abdominal. Y obviamente el más importante para la inspiración que es el diafragma. Aquí vemos como se van insertando los músculos. Recordemos que el músculo intercostal externo es un músculo inspiratorio, y el intercostal interno y el íntimo son inspiratorios. Y todo es por la disposición de sus fibras, ¿de acuerdo? Ahora, con respecto a la adaptabilidad. La adaptabilidad nos marca la distensibilidad del sistema, la capacidad de distenderse de la caja torácica. Es una medida de cómo cambia el volumen como resultado de un cambio de presión. La distensibilidad pulmonar y torácica tiene relación inversa con las propiedades elásticas, es decir, conforme más elástico sea un tórax, menos distensible es. Para ver la relación presión-volumen en un pulmón aislado, se extrae el pulmón y se coloca en un recipiente. Esto obviamente es un método experimental. A nadie le gustaría que le sacaran los pulmones. El espacio exterior al pulmón es análogo al espacio intrapleural y la secuencia de inflado después de la desinflación, para así llamarlo deflación, da lugar a un bucle de presión-volumen. En esta gráfica se aprecia un poco mejor esto, la adaptabilidad del pulmón. La relación entre el volumen del pulmón y su presión se obtiene mediante el inflado del pulmón aislado. La inclinación de cada curva es la adaptabilidad, es decir, la derivada, y el pulmón lleno de aire es la inspiración y la expiración siguen en curvas diferentes, lo cual se conoce como estéresis. Es decir, la distancia entre estas dos curvas de inspiración-inspiración, como un cambio de presión-volumen, es lo que se conoce como estéresis. Y aquí vemos que conforme la presión negativa aumenta fuera del pulmón, el volumen pulmonar aumenta. Y conforme la presión negativa fuera del pulmón cae, la expiración está ocurriendo y el volumen disminuye en el pulmón. Ahora, como les mencionaba, la presión intrapleural en una persona tana y en una persona con neumotórax. Aquí vamos a ver dos condiciones totalmente diferentes, en el que las cifras son las presiones en centímetros de agua. Las presiones se refieren a la presión atmosférica, por tanto la presión cero es igual a la presión atmosférica. Las flechas muestran las fuerzas elásticas de expansión y de colapso. Normalmente en reposo la presión intrapleural es de menos 5 centímetros de agua debido a la existencia de fuerzas iguales y opuestas que intentan colapsar los pulmones y escondir la pared torácica. En caso de neumotórax esto no pasa y la presión intrapleural llega a ser igual a la presión atmosférica ya que hay una comunicación entre estas dos, haciendo que los pulmones se colapsen y la pared torácica se expanda. Y por eso el paciente empieza a sentir la sensación de ahogo y que no puede respirar en un neumotórax a tensión agudo. Adaptabilidad de los pulmones y la pared torácica La posición de equilibrio se alcanza con la capacidad residual funcional cuando la fuerza de expansión sobre la pared torácica es exactamente igual a la fuerza de colapso entre los pulmones. Entonces, si ven en el eje X tenemos la capacidad residual funcional y conforme esta va variando el volumen pulmonar también va cambiando ¿De acuerdo? El volumen pulmonar, el volumen de la pared torácica y el volumen del pulmón y pared torácica como elemento combinado. Aquí vemos cambios en la adaptabilidad de la pared torácica en pulmones y el sistema combinado pulmón en enfisema, fibrosis. Vemos que el pulmón en un paciente enfisematoso es un pulmón obstruido más que su distensibilidad también está alterada en la fibrosis es donde la distensibilidad principalmente se altera. En la fibrosis a mayor presión menor distensibilidad ¿De acuerdo? Y esto no debería ser normal ya que el pulmón del paciente con fibrosis pulmonar es menos distensible está por el mismo proceso fibrótico evitando que el pulmón se distienda y por lo tanto hay un atrapamiento de aire y el aire queda ahí por lo tanto el FBC que es la capacidad vital forzada va a estar muy disminuida ¿De acuerdo? Y esto es todo por ahora con relación a los volúmenes pulmonares a los volúmenes a la ventilación ya le he dado una clase diferente el siguiente tema que vamos a ver va a ser tensión superficial y surfactante vamos a ver la importancia de este líquido en el cuerpo humano vamos a ver que además de la función de disminuir la tensión superficial también va a tener una función inmune y la verdad es un líquido fascinante este ¿De acuerdo? Entonces nos vemos pronto un saludo